26.000 mujeres en España descubren cada año que tienen cáncer de mama. Una de cada ocho mujeres lo tendrá a lo largo de su vida, porque el tumor sigue siendo el tipo de cáncer más frecuente en la mujer. La detección precoz puede ser la clave en la superación de esta enfermedad. Cada persona, de forma regular, se palpe. Si se encuentra cualquier nodulito o se encuentra cualquier ganglio en las asilas, no en los dos lados, en uno, que más, pues que vaya enseguida a su médico de familia y ahí ya le orientarán dónde tienen que ir, que no lo dejen, que no tengan miedo. Un cáncer, el de mama, que a pesar de que en los últimos años ha afectado a mayor número de mujeres, los índices de supervivencia también han aumentado, un 83% a los cinco años de diagnóstico, gracias a los avances científicos. Castilla-La Mancha será la primera región de España en incorporar a su cartera de servicios sanitarios un test genético para evitar tratamientos por irradiación del cáncer de mama. El año que viene incluso vamos a poner en marcha, de manera pionera, vamos a poner en marcha un test genético que pretende ahorrarle el tratamiento de quimioterapia o de radio a casi un 40% de las mujeres en tratamiento de cáncer de mama. El cáncer de mama marca un antes y un después en la vida de quien lo sufre. La Asociación contra el Cáncer de Mama juega un papel esencial para pacientes y familias. Les estamos apoyando desde el primer momento, desde el primer impacto, cuando se lo diagnostican, durante la enfermedad y al final de la enfermedad. Para que vean que no están solas, que la Asociación está ahí con ellas, les ofrecemos apoyo psicológico gratuito, les damos la primera prótesis, les orientamos socialmente. En el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, mensaje de esperanza. Que luche, que sea fuerte, que sea valiente, porque se sale. Una esperanza pintada de rosa, porque la vida sí continúa después del cáncer de mama.